muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Vir y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno quería presentarles alguna información nueva que ha salido si bien hay una información relevante como por ejemplo algo más de test del mapa pues ya realmente hemos visto cómo es el mapa ya solamente falta que nos revelen al 100% dónde va a estar ubicado pero bueno en fin eso ya va a salir la beta 4.8 y demás chicos vamos a ver en este vídeo rápidamente primero que nada antes de empezar muchísimas gracias a los que están suscritos ya vamos casi por los 2.300 2.350 y 2.350 suscriptores chicos seguidores del canal de youtube perfectísimos gracias muchísimo un fuerte beso y un abrazo de sean como siempre están confiando en mí y eso me ayuda bastante recuerden quedándole like suscribirse comentando cualquiera de esas tres opciones viendo el vídeo unos cinco minutillos o dejándolo correr aunque usted no lo vea si le caigo bien por ahí apoyarme ayuda muchísimo al canal y bien antes de empezar quiero decirles que al final de este vídeo tengo dos noticias muy interesantes y entre ello la segunda bastante interesante no está confirmado al 100% si es real esta noticia pero bueno motiva y hace que el corazón se dé un poquito de vuelco a aquellos que quieran verlo hasta el final del vídeo pues bueno pueden ir a casi al final del vídeo y obviamente encontrarse con esas noticias si es que no quieren ver no voy a en este caso es polear nada porque ya la mayor perdón las noticias son por ese spoiler pero lo principal de este vídeo es mostrar los nuevos personajes que pienso de ellos van a valer la pena y sobre todo de qué rango son por lo que sabemos bien vamos a empezar a partir de aquí si no queréis averiguar nada los nuevos personajes bueno pueden dejar también el vídeo no pasa nada bien primero que nada chicos y lo más importante esto ya es oficial aunque lo estoy mostrando en una página que no es oficial entre comillas pues ya tenemos los background o la parte de atrás de los diseños de los personajes de genshin los tres primeros vale que son moalani vale cachina y el tipo que se me olvida el nombre como se llama vale el vato vale pues aquí nos muestran un poquito de moalani vale quitamos la ni la de agua que obviamente va a ser de cuatro estrellas vale cani tan lindo cachín o algo así se llama el tipo mejor cómo se llama bueno ahí está el de que va a ser de elemento dentro y por último tenemos acá china vale que básicamente es la niña que anda en el el carrito taladro así que bueno eso es la presentación aquí los tenemos como tal de manera oficial para que usted lo vea vale tenemos la presentación de cada uno de ellos nos voy a dejar como tal mucho tiempo de verlos porque crea esto crea esto lo pueden ver les puedo dejar los links en la parte de abajo buscar una página de jovers dejó llover así que no ningún programa o inclusive en twitter deberían de estar estas imágenes vale tenemos aquí acá caer 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 que está súper guapo súper chulo su diseño vale ya saben que también tiene ese diseño de píxeles que está bastante guapo vale y por último tenemos acá china vale que caer 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 que trae como una especie de llave o garrocha por lo que entiendo es una especie de cable que se va a poder girar con una especie de liana o eso tengo entendido vale bien a partir de aquí chicos quienes ya quieren irse bueno adelante solamente quería recordarles esto el vídeo me parecen tres personajes bueno van a ser probablemente personajes de tres estrellas probablemente van a venir en el banner promocional o alguno de ellos probablemente sea de 5 no lo sabemos yo creo que van a ser de cuatro estrellas prácticamente tres de cuatro estrellas prácticamente porque los tres traen nuevas mecánicas que parecen ser que esas mecánicas son las que vamos a usar mejor no estoy 100% seguro si si repito van a ser de cuatro estrellas pero me parece que son diseños de cuatro estrellas por lo cual pues bueno van a estar prioridad no prioridad a que pues bueno estos personajes los tengan todos me parece interesante recuerden que ya tuvimos la situación del ine y linette vale que si bien line y no fue de cuatro estrellas puede tener que hacer el caso alguno de estos pues sí que el de linette si fue de cuatro estrellas vale fue un personaje que regalaron así que probablemente nos regalen alguno de ellos inclusive hasta los tres en regalan los tres sería got si salen por banner pues también sería got porque al final de cuentas más saldrían vamos que saliendo en un primer banner y en la segunda parte para tirar motivar a que la gente tire en una especie de rerun pues también vendrían bastante bien y si por último nos regalan pues bienvenidos sean vale aún así considero son buenos personajes sobre todo el personaje dentro hay que ver que más adelante perdón sobre todo caniche y mich pero hay que ver qué posición puede llegar a jugar si de soporte o de qué posición ya más adelante les trae más información de ellos supongo que ya irán saliendo la información a partir de la próxima beta y iremos escuchando un poquito más de su quita habilidades y extraeré lo más pronto posible cuando salga esa información pero a partir de aquí los tres me ha gustado pero luego que más me han gustado son moalani obviamente porque waifu y la chiquitita la china pues bueno y bueno el otro también está contra la verdad es que los tres están en diseño están got bien a partir de que se ha ido diciendo a partir de aquí chicos ya me voy a la otra noticia empecemos con la primera vale y la primera noticia es que han salido ciertos nombres vale de un y una fuente de la 4.8 donde precisamente hablan de ciertas archivos de música vale donde salen en esos archivos música ciertos nombres de ciertos lugares de la región esto tampoco es que sea un la panacea o en general pero sí que ya se había oído que íbamos a hablar de ciertas tribus en ciertas situaciones vale ya no nos habían comentado en la en el evento de la 4.7 4.6 donde nos hablaban pues precisamente de que habían diferentes elementos si recordamos un poquito la misión o evento nos dieron una pista de que nos enfrentan recuerden nos enfrentamos a un vídeo un geobishar nos parece que fue un geobishar vale fue el pájaro de dentro y fue el muñeco de electro vale el pájaro de electro si no me recuerdo tres y si se me olvida uno por ahí pues al parecer esos cuatro hacen referencia a precisamente las tribus que probablemente haya en la región de atlan entre ellos pues bueno tenemos hidrosaurian tribu o la tribu de los aureos de hidro y la de dentro y la de geo las que no me quedan un poquito clave vale son las de highland of fluid color vale que eso básicamente serían las tierras altas del del fluido de color supongo que serán las montañas vale que tienen alguna relación con los colores la caverna de la lava esto obviamente probablemente sea bajo tierra vale la que tendrá alguna importancia desde un volcán o algo la caverna de los grafitis está recuerden que estamos hablando de cultura mesoamericana con lo cual no se me hace raro que le pongan el nombre de grafitis vale puede hacer referencia a un lugar sagrado donde pues bueno ese plasmo se ha puesto vale cierta información plasmada recuerden que nuestros ancestros en este caso que vivan méxico pues tenían la costumbre de poner en piedra o tallar en imágenes roca etcétera roca caliza vale pues parte de su historia pues no había en ese tiempo libretas ni fotos ni cómo ni cómo grabarlo en la forma en que yo lo hacía por lo cual ellos pues en inglés le ponen grafitis no le van a poner cabe caverna del de los de el dibujo tribal o sea no va a poner algo sí porque estamos hablando en inglés vale pero bueno en general debe ser eso campground of litre el dinosaurio el campamento de los pequeños dinosaurios esto puede ser prácticamente donde donde o domestican a los dinosaurios supongo algún campamento cercano a una tierra donde se casan los dinosaurios o un campamento donde bueno tienen prácticamente la frontera o donde pues enfrentan a dinosaurios o algo similar infiniti fire inferno vale ese fuego infinito probablemente se refiera a lo que vimos en el tráiler donde el arconte pues bueno tiene los rituales llamémoslo así donde entra en contacto con alguna entidad que ya vimos que le dijo en ese tráiler de muestra del nato de que no se fuera a dormir quiero pensar que eso la arena pues ya vimos que hay una arena dentro del juego no sabemos su ubicación así que por esta único nombre o como decir que hasta cierto punto tiene relación sobre la historia de los demás puntos que acabo de mencionar sharp stone inferno vale la pierna del inferno la parte ya no recuerdo que traducida pero es hablando de una pierna de la hay una piedra del inferno una roca pues cuidado vale puede ser un nombre representativo space of night of god vale la noche el espacio el espacio de la noche del dios de la noche o el lugar donde se encuentra el dios de la noche dicho de otra manera y traducido mal literal digo menos literal sino más coloquial vale recuerden que literales traducir nuevas palabras palabras y coloquiales cuando ya traducen el que probablemente se ha solicitado vale aquí puede ser también una caverna puede referirse una caverna o puede referirse un cuarto o un lugar que esté abierto de manera el techo que esté rodeado por alguna especie de templo donde se pueda apreciar la noche y en este caso night god recuerden que podemos hacer referencia al dios en este caso que podría ser celestial vale así que cuidado con ese nombre o ese lugar vale pulso del fuego puro vale el pulso del fuego puro o ha de ser otra habitación o algún lugar específico donde se haga rituales recuerden que la cultura americana o una cultura maya azteca chichimeca y etcétera azteca pues se le hacía es hasta cierto punto a todos los atributos normales fuertes sobre todo el fuego se les daba una propiedad de un dios vale y obviamente se le ofrecían ciertos rituales lake of light paradis vale esto puede referirse a la parte que vimos en él en el mapa donde precisamente había cierta cantidad de agua una especie de del agua especial vale por lo paradisíaco puede ser que sea un lugar muy sagrado donde haya un agua muy pura vale bien a partir de aquí chicos la siguiente noticia pues no sabemos si es verdad es la noticia que más me ha motivado hacia este vídeo y quiero compartirla con usted bien estarán viendo aquí una fecha vale una fecha ahí medio rara de 668 días atrás dice hall o días pasados creado en 2022 del 9 del 16 y expira el 2024 del 9 del 10 que quiere decir esto que llevamos aproximadamente dos años casi ya dos años cumplidos desde que salió y ojo con esto el vídeo del anime de genshin impact y hasta el final viene una una cláusula que dice actualización en el 2024 del 6 del 12 vale 6 del 2 o sea que esto ya debió haberse actualizado pero por alguna razón no a ginshin como tal sacado nada vale o sea que todavía tiene la probabilidad de que antes del 2024 9 el 16 pues termine sacando algún vídeo promocional a lo mejor con la salida de gnatlan pues nos tiran el vídeo promocional de los primeros capítulos de gentshin puede ser yo creo que ya es un proyecto cancelado es un proyecto que a lo mejor llevan dos años haciéndolo y obviamente toma eso una serie no se termina rápido solamente tomen en cuenta las series por ejemplo de su hogar online la última que hicieron vale la de underground la última la que hicieron hace poquito la de kimetsu no ya iba cuántos años llevan desde haciendo kimetsu no ya iba para sacar totalmente la serie completa y de gentshin pues no tenemos un límite hasta ahora simplemente son tres cuatro regiones imagínense que a la región son 12 a 15 capítulos a 24 capítulos se le ponen relleno pues estamos hablando de aproximadamente si le ponemos relleno y todo vamos hablando de unos 100 capítulos aproximadamente poco más si ponemos 25 24 entre las cinco regiones cuáles son recuerden si bien en el caso de perdón en el caso del yu y monster no tardaron tanto la de perdón la de inasuma así que tardó bastantito a partir de inatlán y empezamos a llevar más o menos una cuenta bastante alta ponganle que las primeras dos son 24 capítulos la de la suma 24 más son 48 la de la de número 24 más ya estamos hablando de 68 72 sucesivamente otros 48 pues ya estamos hablando más de 100 digo más a otros con el otro 24 más estamos hablando casi de 100 capítulos recuerden solamente tomen tiempo y cuenta de cuando salió por ejemplo series que han llevado 100 capítulos cuánto le ha tomado por ejemplo one piece que es una necesidad más larga ahorita cuántos años lleva para crear casi mil capítulos cuántos años llevo por ejemplo naruto para completar 100 capítulos vale y son como 300 400 aproximadamente naruto así que tómense eso en cuenta y además que bueno más o menos estaban creando un capítulo por semana así que saquen su cuenta un capítulo por semana cuántos capítulos van a ser en dos años así que eso sí lo hacen a la alabra va rápido después el caso de naruto o en el caso de por ejemplo series que ya va más despacito cuánto tiempo va a llevar póngale que saca un capítulo por mes llevamos 24 meses con lo cual bueno que variamos 24 meses al día 9 de no de septiembre vale digo hasta el día 16 de septiembre o de 2024 con lo cual pues bueno aproximadamente tendríamos 24 capítulos si es que se llega a dar esta situación pero si no no pasa nada nosotros seguimos tranquilos solamente les traigo la nota como curiosidad porque alguien en la página donde sacamos toda la información que casi siempre se vuelve real por no decir que siempre se vuelve real vale pues ha puesto tan pequeña nota como cuestionable y bueno me ha alegrado el día y espero haber compartido esta información con el subir me despido y nos vemos hasta la próxima